Silva y Max a la cancha, buen volante Max, el argentino, ¿no? Buen volante, tiene buen despliegue por la banda El partido ojalá que gane en toques un poquito más, más precisos Larga la pelota para Tizón, me gusta, engancha al zurdo, le va a pegar, tiró ¡Gol! El de cerro largo, Tizón, había que dársela al zurdo Allá el petizo, enganchó la pelota, le encajó un bombazo bárbaro De pierna zurda, había que dársela al zurdo Pero al piso, ahí quietita, no al chiquito por arriba Al chiquito por abajo, la agarró mordida de zurda Y al minuto de 17 de juego del segundo tiempo La apertura en el marcador para la rechana Gana, cerro largo 1 a 0 Se lo decía Danielo, el número 8, Tizón, es rápido, el zurdo, habilidoso Le quedó para definir una, una que le quedó Marca el tanto de apertura Cerro largo quiere quedarse en la... ¡La, la, 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 la!